¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles que vean esta tremenda historia vikinga contada de una forma en la que solo un director podía hacerlo, ya que termina con esa idealización vikinga que hoy está muy de moda y nos cuenta el horror que era vivir en esa época. Así que déjenme contarles de qué trata El Hombre del Norte. El Hombre del Norte Finalmente tengo que decirles que está bastante alejado de lo que la gran mayoría de los espectadores está acostumbrado a pensar cuando decide ver una película de aventura o incluso con el concepto de vikingos con el que está asociado actualmente las series de History Channel o de Netflix, ya que acá se nos presenta una historia que trata de ser lo más apegada a la realidad posible, lo que hace que veamos esa parte horrenda que en realidad era ser un vikingo y que el director no tiene miedo de mostrar aún cuando Warner le imponga ciertos requisitos comerciales. Bien, la trama fue escrita por el mismo director junto con el poeta islandés S. John, donde se nos cuenta una leyenda del siglo X en la que el rey Aurbandil, conocido como el Cuervo de Guerra, interpretado por Ethan Hawke, regresa victorioso pero herido a su reino, donde lo espera su hijo Amlet y su esposa la reina Gudrun, interpretada por Nicole Kidman. Vamos a ver que este rey empieza a dejar todo preparado para que su hijo asuma el reinado, ya que su herida no se ve muy bien que digamos, pero todo se va a ir literalmente al carajo cuando su hermano menor, el rey Fiocnir, interpretado por Claes Van, le tiende una emboscada, lo mate, masacre a los leales súbditos del pueblo y reclame como su esposa a la reina Gudrun. A todo esto el único fallo en su plan era que tenía que asesinar también al joven Amlet, pero este logró escapar metiéndose en el mar donde lo dieron por muerto y es así como veremos el leitmotiv que nuestro protagonista repetirá constantemente durante toda la película, donde describe que tiene que vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Los años pasan, lo vemos crecer y transformarse en una bestia vikinga conocida como el Beardwolf porque es enorme y rudo como un oso, pero muy rápido como un lobo, el cual es interpretado por Alexander Skarsgård, quien ya lo tenemos visto por varias películas muy conocidas y acá vemos que se transformó en un guerrero criado por determinado ejército que utiliza a estos vikingos como el primer batallón para invadir aldeas, que luego de toda una cruda pelea de presentación se entera que ciertos esclavos son enviados para Islandia para el rey Frocknir, quien perdió su reino ante el rey Harald y ahora construyó un pequeño pueblo allí, por lo que nuestro protagonista se hace pasar por un esclavo y se mete en la embarcación que se dirige hacia Islandia para cumplir con su venganza barra destino. A ver, la trama la conocemos todos, todos alguna vez leímos Hamlet o incluso vimos el rey león, cosa que es exactamente cosas que se inspiraron de esta leyenda, por lo que puede que no te sorprendan nada desde el lado narrativo, aunque tiene ciertas cosas que estoy seguro que muchos no se van a ver venir e incluso el final es algo sorpresivo. Pero primero hablemos del reparto femenino porque si bien todos están absolutamente bien en modo actoral, es una historia que se centra en la venganza y en mostrar la figura más cruel del hombre. Hay que resaltar que el contraste con la figura femenina es muy grande y esto lo deja muy en claro el personaje de Olga, interpretado por una extraordinaria Anya Taylor-Joy, cuando le dice a Hamlet que él tiene la fuerza pero ella tiene la astucia, porque si hay algo que queda claro en la película es que la gran mayoría de las mujeres eran esposas o esclavas, por eso utilizaban su cuerpo y su belleza como un arma para dominar a los hombres o influir en sus decisiones y por eso se nos presenta estas dos mujeres que son muy distintas, pero que a su modo cumplen ese rol. Ninguna es la típica doncella que necesita ser salvada o rescatada, aunque Hamlet así lo piense. Después hay que hacer una mención aparte al tremendo labor de Yor como una de las nornas vikingas, es decir, uno de los espíritus guías con forma de mujer que teje en el destino de los hombres, cosa que este concepto está muy reforzado con el telar con el que presentan a este personaje, una escena espectacularmente inmersiva que a la vez, si prestan atención, te está spoileando casi toda la película. Después también hay que hacer énfasis en la construcción realista que busca generarnos esta película, más allá de que lo que estamos viendo es una representación de una leyenda que podría ser tomado como un cuento para adultos, pero que todo el tiempo el director nos está remarcando el carácter de realismo, con la época y los lugares a los que hace referencia la película, al igual que con la crudeza de sus imágenes que como ya dije acá no se busca evitar el lado cruel y real de cómo era la época vikinga, donde nadie en su sano juicio quisiera añorar vivir en un mundo donde de un día para el otro masacraban a todo tu pueblo, violaban a las mujeres y tu vida estaba marcada en que ibas a ser un esclavo durante toda tu vida. Sí sé que hoy hay guerras y que estas cosas suceden en ciertas partes del mundo, pero creo que nadie está a favor de eso y el director remarca todo el tiempo, esto como si estuviera queriéndonos decir que no idolatremos una sociedad así, que era extremadamente machista, violenta y no había ningún tipo de derecho que protegiera completamente nada, o sea más allá de que estamos viendo una tragedia pura donde la venganza es el motor principal de nuestro protagonista, también es lo que consumió su vida a tal punto que ya no puede ver un futuro más allá de llevarla a cabo, cosa que se nota que hay gran influencia de Shakespeare para escribir el guión que obviamente toma mucho de Hamlet, como de Macbeth, como también se logra ver cierta influencia de películas de Akiro Kurosawa, más que nada de la aclamada Trono de Sangre, tanto en ritmos como en ciertas escenas visuales, pero obviamente el director nos sigue trayendo su particular visión de presentar el folk horror, en el que nos cuenta una epopeya escandinava, mística y onírica, que podría ser comparable con lo que vimos en la película El Caballero Verde de David Lowery, solo que acá te sumerge mucho en las escenas de violencia, y digo esto porque es su imagen de tierras grises y sombrías, como el sonido, te envuelven en su diégesis donde el director se siente cómodo creando estas imágenes de climas aterradoramente naturales, que llevan a la locura con escenas que seguramente incomoden a los espectadores más sensibles, porque recurre a representar la estialidad pura de estos hombres, que culmina en un espectacular final de hombres desnudos peleando a los espadazos en el mismísimo infierno sobre la tierra, que es casi una obra de arte, aunque sería más acertado decir que toda la película busca ser una sucesión de cuadros pictóricos, uno puede tener la película en ciertas escenas y va a notar que la construcción de la puesta en escena, como la del plano, son una recreación de pinturas barrocas, con una gran utilización de los claros oscuros, inspirados claramente por la obra de Caravaggio, con ciertos movimientos dentro del cuadro, que a mí me remiten mucho al cine soviético clásico, que demuestra todo el bagaje del director volcado en sus obras, de las cuales hay que entender que es su tercer película y ya hablamos de un director que es de culto, porque la verdad es que realizó tres obras cumbres dentro de la historia actual del cine, por lo que si tienen un tiempo y las ganas de ver algo diferente, denle una oportunidad a esta tremenda obra que les aseguro que no decepciona. En fin, como ya saben, por acá al costado dejo la lista de reproducción de todas las películas que vengo recomendando, y que obviamente el hombre del norte se suma a esta biblioteca digital de recomendaciones que me hice en este pequeño espacio. Así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día.